Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 12 de Enero recordaremos a San Arcadio Impresionante la valentía de San Arcadio Martir en Mauritania En el año 304, siglo IV En medio de insultos y burlas Le van cortando lentamente a sus miembros Dedo a dedo, mano, codo, brazo, piernas Y finalmente la lengua para que no proclamara la fe ¡Qué ejemplo de amor a Dios! ¡Qué ardor en proclamar a Cristo! Los agiógrafos exaltan la valentía de San Arcadio Digna de toda admiración La virtud cardinal de la fortaleza cubre su vida y su acción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!